Sara leyó el mensaje de Ethan en su celular, y se le cayó el alma a los pies. ¿Cadamos la semana que viene? Es que no se me ha salido una cosa, nos vemos en el comedor, ¿ok? Se le abran las rodillas como una marioneta al soltarle los hilos. ¡No! gritó. ¡La semana que viene no! ¡Ahora! ¡Ya habíamos quedado si hasta me maquillé! Quería hacer cambiar de planes a Ethan, pero los mensajes del celular exigían respuesta, y si tardaba demasiado él podía pensar que estaba enfadada. Así que en vez de decir que no, escribió, no pasa nada, y añadió, nos vemos en el comedor, y algo más, que te diviertas. Pulsó el botón de envío y se fijó la hora las 8.22, apoyándose en una señal de tráfico. Intentó decirse que no era culpa suya, que Ethan no había cancelado porque fuera demasiado estudiosa, o estuviera demasiado gorda, o hablara demasiado, ni nada por el estilo. Tenía otro compromiso. Podía pasar, ¿no? ¿Y ahora qué? se preguntó. La noche era un cráter vacío. A casa no podía volver, al menos hasta que su madre estuviera dormida. No había explicación posible para una salida de 5 minutos con tacones, así que se arrastró hasta una cafetería, pidió un chocolate y un pan de canela, y se sentó en una mesa del fondo. Las 8.22, se dijo, si es que... Por dentro, sin embargo, ya contaba los días que faltaban para la semana siguiente.